¿Qué pasa con las dietas altas en proteína? ¿Ayudan realmente a perder peso rápido? ¿Es lo más adecuado? ¿Dietas altas en proteína? ¿Nos han llenado la cabeza de qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más rápido te hace perder peso? ¿Qué no pasas hambre? En el vídeo de hoy vamos a hablar de si es lo más adecuado y qué sucede cuando comemos mucha proteína. ¿Qué alternativas tenemos? Quédate, pero antes suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos porque te pueden cambiar la vida. ¡Hola Compi! ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal. Soy Mar, entrenadora personal online y experta en nutrición deportiva y hoy vamos a hablar de las dietas altas en proteína. Nos han vendido que la proteína es súper necesaria porque te hace perder peso muy rápido, te hace mantenerte saciada y es el ladrillo de nuestros músculos. Vamos a analizar todos estos puntos parte por parte. Lo primero que nos tenemos que cuestionar es, ¿es posible perder peso en dos días, como prometen muchas dietas, o en cinco días, o incluso en un día? Y la respuesta es que sí, sí es posible perder peso en dos días, incluso en un día. Peso, no grasa. Tú lo que quieres, en el caso de que lo quieras, no es perder peso, aunque lo creas. Lo que quieres es perder grasa porque tú puedes perder peso de muchos otros factores. ¿Qué es lo que sucede con estas dietas? Yo misma hice la dieta Duncan, lo confieso. Después de tener a mi segunda hija, hice la dieta Duncan. ¿Y qué te dicen en la dieta Duncan? En el libro, me leí el libro. Dice, el primer día, nada de verdura, nada de hidratos, nada de hada, solo proteína, tanto como quieras. Y te dice, ve pesándote a lo largo del día porque esto te va a animar, porque verás como baja por momentos el peso en la báscula. A ver, ¿quién cree que a lo largo de un día puedes estar perdiendo grasa a esta velocidad? Por supuesto que no. ¿Qué es entonces lo que sucede? Lo que sucede es que en tu cuerpo, si comes normal, comes carbohidratos, con lo cual en tu cuerpo hay carbohidratos. Cada gramo de carbohidrato va acompañado, mientras está en nuestro cuerpo, de 4 gramos de agua. Con lo cual, cada gramo de carbohidrato que está por tu cuerpo, en tu músculo, en tu sangre, tal, pesa 5 gramos. En el momento en el que dejas de consumir carbohidratos, estos carbohidratos que tenías, tú los vas gastando en tu actividad diaria y vas bajando de peso, porque vas consumiendo los carbohidratos y el agua que los acompañaba, lameas. Entonces, ¿qué estás perdiendo? ¡Agua! Estás perdiendo agua, igual que si de golpe dejas de beber agua, también vas a bajar de peso. Cuando vuelvas a beber agua, cuando vuelvas a introducir carbohidratos, volverás a subir este peso. Pero es que además, en estas dietas, la aduncan, la cetogénica, te quitan también la verdura. Yo me acuerdo cuando hacía la aduncan que la primera semana o no sé cuántos días no comías verdura. ¿Por qué te quitan la verdura? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque la verdura, aparte de que también tiene carbohidratos y también se acompaña de agua, tiene fibra. ¿Qué hace la fibra? Cosas muy buenas, cosas muy buenas en tu cuerpo. Entre otras, arrastrar todos tus desechos hasta que lo echas en forma de heces. Y la fibra, mientras está en tu cuerpo, también se hincha, también está con agua y también tiene un peso. Entonces, ¿qué hacen estas dietas? Engañarte. Te engañan. Te dicen que te guíes con la báscula, que es la peor guía que puedes tener en cuanto a composición corporal y en cuanto a grasa. Y que relaciones pérdida de peso en la báscula con pérdida de grasa. Que es una falacia como una casa así de grande. Muy mal, muy mal estas dietas. ¿Has hecho tú alguna vez esta dieta? Yo te estoy diciendo que te confieso que hice la Duncan una temporada. Déjame en comentarios si tú también has hecho alguna vez alguna dieta de estas. Y te voy a decir más, un pequeño dato aquí. Empecé a hacer la Duncan desesperada. Toqué fondo después de tener a mi segunda hija y tener un descontrol absoluto con la comida. Y bueno, muy mal, estaba muy mal. Y como medida desesperada, que yo sé que tú también has hecho muchas medidas desesperadas, porque lo hacemos, porque no conocemos la manera correcta. Entonces pillamos lo que nos prometen mentiras, como estas dietas que en un día estará bajando, estarás perdiendo peso sin parar. Y no paras a pensarte este peso de dónde sale. Pues hice la Duncan mientras daba el pecho a mi segunda hija. ¿Qué pasó? Que había, cuando nació empezó a subir de peso muy bien. Y cuando empecé a hacer la Duncan, que tenía dos meses o un mes, en este mes, creo que tenía un mes, del mes a los dos meses, no subió de peso mi hija. Gracias a mis tonterías. Cuando salí del médico, yo al médico no se lo dije que estaba haciendo la Duncan. Me moría de vergüenza, porque yo en el fondo sabía que no era la manera. Si es que en el fondo lo sabemos, ¿a que sí? En el fondo sabemos cada vez que probamos una dieta milagro, un batido, tesis de historia. Sabemos que estamos tirando por el camino fácil de cabeza al fracaso, que no es la manera en que estamos haciendo daño a nuestra salud. Pero lo hacemos porque estamos desesperadas. Cuando salí del médico, dije, ya vale, Mar, ya vale, tienes una hija, no está creciendo como debería, ya vale. Empecé a comer normal y mi hija ganó el peso que tenía que ganar y el que no había ganado del primer mes al segundo. Así que date cuenta cómo está tu cuerpo de saludable y de nutrido haciendo la dieta Duncan, si ni siquiera tu leche tiene calidad para hacer crecer a tu hija. Date cuenta, qué triste, ¿verdad? Entonces, estos son mentiras y pierdes peso con estas dietas simplemente porque al quitar los carbohidratos y al quitar la verdura, no tienes tanto residuo en tu cuerpo que luego vas a echar en forma de heces y no tienes agua que está acompañando estos macronutrientes. Si te has sorprendido de lo que te está diciendo, si no conocías eso, si acabas de tomar la decisión que nunca más volverás a hacer estas dietas, por favor, porque además sabemos cómo acaban, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo uno. Entonces, ¿ya hemos entendido que estas dietas milagro de solo proteína? No, todo mal, todo mal, vale, entonces, segunda parte, nos han dicho que la proteína es genial porque es muy saciante, entonces, aunque no hagas una dieta extrema de solo proteína o de quitar los carbohidratos, sí tienes que comer mucha proteína porque es muy saciante, bueno, y porque es el ladrillo de los músculos, esa frase también la conocemos todas, ¿verdad? A ver, cuida, ¿es muy saciante la proteína? Es saciante la proteína, pero combinada con otros macronutrientes lo es más, entonces, no se trata de comer más proteína de la cuenta, se trata de comer de todo, porque además, ¿qué sucede cuando comes mucha proteína? Que si llevas una dieta controlada, con unas calorías establecidas, que es la única manera de que pierdas grasa, de verdad, que tengas una dieta hecha para ti, específica, con tu nombre, que lleve tu nombre, no el nombre de Duncan, el tuyo, que lleve tu nombre y además entrenes fuerza para que lo que pierdas sea grasa, que es lo que queremos, no peso, porque si no vas a perder también músculo, aparte de heces y agua, vas a perder músculo y el músculo no se recupera tan rápido como las heces y el agua, así que cuidado, una dieta que lleve tu nombre y un buen entreno de fuerza. Si quieres el tuyo hecho por mí, si quieres mi asesoría personal y hacer ya de entrada exactamente todo lo óptimo que puedes hacer, entra en el link www.jazzofindes.com barra planes, porque además, esta semana, si contratas una asesoría personal, te regalo un decálogo para un potente, para tener ya la guinda del pastel. Bien, entonces, si comes mucha proteína dentro de tu dieta, si tu dieta tiene que ser de 1500 calorías y comes mucha proteína, van a quedar pocas calorías para gastar con hidratos y grasas. Sí, los hidratos que piensas que no tienes que comer, te voy a contar qué hacen los hidratos. Aparte de saciarte, hay de hecho estudios que demuestran que una dieta alta en hidratos es más saciante que una dieta alta en grasas, eso te va a explotar el cerebro, y si eres un hater, me vas a venir aquí a escribir tu historia, pues yo te hablo con la ciencia en la mano, como siempre, se ha visto que dietas altas en carbohidratos son más saciantes que dietas altas en grasa. Pero sí que además, los hidratos son la energía, son energía pura. Todos los macronutrientes tienen energía, las proteínas y los carbohidratos tienen 4 calorías por cada gramo y las grasas tienen 9 calorías por cada gramo. Pero tu cuerpo, el cuerpo humano, está hecho de tal manera que prioriza la energía proveniente de los carbohidratos, es la energía que obtiene de forma más fácil y rápida. Con lo cual, si restringes los carbohidratos o si los quitas, no vas a tener energía, vas a ir moribunda por la vida. Yo eso lo he vivido. Y cuando hacía la dunca no podía con mi vida, estaba de mal humor, estaba irritable con la gente que me quería, tenía menos paciencia, tenía incluso insomnio. Y todo eso es por quitar los carbohidratos. Pero es que además, si entrenas fuerza, que digo que es lo que tienes que hacer para perder grasa, y no músculo, no vas a tener energía para rendir en el entreno. Tu mejor amigo son los carbohidratos, dentro de una dieta que tenga todo lo que tiene que tener. Pero no es una buena idea meterte más proteína que la que comas de más, la vas a mear. No hay problema para los riñones, no aporta nada extra tampoco. Así que la proteína, la cantidad adecuada, suficiente, sin pasarse y sobre todo sin preocuparse por pensar que es el único macronutriente que tenemos que comer como poseídas para conseguir mejorar nuestra composición corporal. La cantidad adecuada y sin temor a los otros macronutrientes que son súper importantes, como he dicho, sobre todo los carbohidratos, a la hora de mejorar nuestra composición corporal. Vamos ahora con la sección más saluda, más responde. Déjame tu comentario si quieres que te salude, que responda a ti en mi próximo vídeo. Rocío Pulido, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Y me alegro un montón que me digas que ves que soy clara con mis temas, porque eso es mi intención. Intento transmitiros la ciencia, pero de forma que todo el mundo lo pueda entender. Porque cuando entiendes algo, primero, pues lo ves claro, seguro que muchas veces escucháis el porqué de las cosas, decís, claro, si tiene todo el sentido del mundo. Y luego haces las cosas con mucha más convicción, cuando sabes lo que hay detrás y sabes el porqué de las cosas. Así que, un placer, me alegro de ayudaros a libraros de mitos y cosas que solo os complican la vida. Gracias por haber llevado hasta aquí. Nos vemos mañana. Un beso gigante. Adiós.